Nosotros somos Improvisados y nos podes contactar a través de bi-espectáculos ¡A Improvisados! ¡Improvisados! ¿Es mi hijo? ¿Sí? ¿Es mi hijo? ¿Es mi hijo? Yo tampoco puedo ganar, ¿verdad? El ganador del primer desafío de la noche es... ¡Es señor Capel! ¡Improvisados! Cuando lo maté, sentí un placer particular, como cuando lo hice con mi madre Cuando la segunda mujer era más linda que la primera Le había preparado un pollo con unas patas de subeo Sabía que eso le excitaba y yo quería tener sexo a nadie, ¿sabes? ¿Vos sabés qué? Fierro toda la noche es de perfecta Cuando veo ese pollo al rodeo, sé que quiere su sexo a dar ¡Y lo perdrás la matita pala! ¡Le ganamos el desafío! ¡Es señor Capel! ¡Impro! ¡Sí! Bueno... Ustedes se preguntan... ¿Cómo hago para estar con placa? ¿Y comer todo el tiempo a los pobres? ¡Yo también! La respuesta... Es la siguiente... Nuevos desafajores, Silvia ¿Lo sabrís? Y adentro... ¡No es nada! ¡Tito! ¿Qué le vendiste al vecino? ¡Más! ¡Tito! ¿Qué carajo le vendiste al vecino? ¡Más! ¡Tito! ¡La reconcha de tu madre! ¡El cuerpo de mi mamaya! ¡Más! ¡El cuerpo de mi vieja! ¡Es lo que están cocinadas! ¡Más! ¡Mi vieja! ¡No! ¡No es el arte! ¡Este es un foco! ¡La comcha de tu madre! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal!